Yo he elegido el ODS 14, el ODS de los océanos, por tres razones principales. Una, porque nuestro país está prácticamente rodeado de océanos. En segundo lugar, porque no somos conscientes de la cantidad de productos, tanto sanitarios, farmacéuticos, las medicinas, muchos de los tejidos que llevamos, etc., salen de lo que encontramos en los océanos. Y tercero, porque el cambio climático nos demuestra que, como no cuidemos los océanos, dentro de muy poco nuestros países se van a ver afectados por pandemias como la que hemos vivido, como el COVID-19, y los océanos tienen un papel fundamental en contrarrestar este cambio climático. Por tanto, el ODS 14, para mí, es uno de los más importantes de toda la agenda.